Momento de cambiar de tema, vamos a reponer para ustedes las declaraciones de nuestro representante permanente en la OEA, Roy Shader, Don Matos, en el Consejo Permanente de la Organización que se realiza en Washington. Escuchemos parte de sus declaraciones. Señor Presidente, saludo este primer debate bajo su presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Señor Presidente, antes de iniciar mis palabras quisiera expresar la solidaridad con nuestros hermanos de los Estados Unidos y de Canadá por las horribles tragedias ocurridas en la provincia de Quebec, en Arizona, espantosa tragedia, en San Francisco y en Alaska. Señor Presidente, un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del colonialismo. Banqueros quebrados, líderes neoliberales, burócratas comunitarios, generales de la OTAN y dictadores mediáticos tornados en súbditos coloniales, obedecen dóciles a la superpotencia global. Algunos, mientras resistíamos al imperio en nuestro continente, no nos habíamos percatado del proceso de desarticulación de la actual Europa occidental, colonial y opresora social, madre del desempleo y el suicidio hipotecario. Señor Presidente, estamos indignados y ofendidos por el secuestro de la aeronave que transportaba al jefe de Estado de Bolivia, soberana y democrática, en reedición de viejas prácticas de piratas europeos. Mientras la América Latina y caribeña construyen su destino soberano frente a obstáculos conocidos, Europa, la eximperial, arriesga la vida de un jefe de Estado democrático y sus acompañantes, a quienes revocó en pleno vuelo su autorización oficial concedida para atravesar sus espacios territoriales, conforme con los convenios y prácticas acostumbradas entre sociedades civilizadas. La Presidenta Argentina nos habló recientemente de la vieja Europa, cual responderé para interpretarla, con saltos desordenados en las situaciones y personajes a citar. La Europa medieval del santuario para los perseguidos, la de Cicerón, la de Gutenberg, la de Martín Lutero, Santo Tomás Moro o Ángelo Roncalli, la de Shakespeare, Cervantes o Esa de Queiroz, la de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la de Carlos Marx o el Abate Pierre, la de Saramago o García Lorca, la de Billy Brandt y Aldo Moro, la de Beethoven, Pavarotti o los Beatles, la de Edith Spiaf y Antonio Gramsci, la de Taylor de Chardin, muy recordado por el Presidente Chávez, o Emmanuel Mounier, el socialista cristiano. Reconocemos con nostalgia a la Europa de las luces que iluminó a nuestros libertadores y es parte de nuestro ADN cultural y espiritual. Recuerdo, entre gigantes estadistas europeos de otros tiempos, a Jacques de Gaulle, héroe de la guerra y la paz, uno de los padres de la Unión Europea, negociador de la independencia de las colonias de su país en África, quizá en términos discutibles, pero que evitaron el desangramiento de las guerras de liberación nacional. Negociador de los acuerdos de Evian, que pusieron fin a los horrores de la guerra de Argelia y vencedor de la ultraderecha terrorista anti-independencia, la OAS, que no son las siglas en inglés de la OEA, sino la Organización de la Comisión Secreta. Un orgulloso nacionalista de gol, que sacó a la sede de la OTAN de París y que jamás habría aceptado la presión de un imperio para asaltar a un presidente democrático latinoamericano. La presidenta Kirchner nos hizo recordar a la otra Europa, la de las tinieblas, la de la Inquisición, la de los despojos coloniales y el genocidio indígena, la que se robó las Malvinas o se repartió África como un pastel en la Conferencia de Berlín de 1884, la de los crímenes contra la humanidad cometidos por un rey europeo en el Congo, la de la barbarie nazi y el holocausto exterminador de 6 millones de judíos. Esa es la Europa del desprecio racista, representado en el secuestro del presidente Evo Morales, líder y símbolo democrático e igualitario de la gran mayoría indígena que regresó al poder en Bolivia después de 500 años de dominación. Señor presidente, la UNASUR, la CELAC, la ALBA, 120 miembros de la ONU, el NOAL y el secretario general de la OEA han rechazado la agresión contra el presidente Evo Morales. Pero, qué fiasco acromegálico, las antiguas potencias imperiales europeas entrampadas y abochornadas ante los ojos del mundo por unos incompetentes servicios de inteligencia. Además, cómo olvidar en esta circunstancia al embajador europeo enloquecido que trató de requisar personalmente al avión del jefe de Estado boliviano en Viena. Seguramente se imaginaba entrando al avión, dándole unos toquecitos con la mano al hombro del jefe de Estado mientras se introducían en busca del cafecito y del señor Snowden, por supuesto. Es por estos motivos, señor presidente, que acompañamos el presente proyecto de resolución, de declaración. Señor presidente, Venezuela es territorio disponible para los perseguidos por la injusticia. Venezuela es fiel a la tradición histórica latinoamericana de reconocimiento del derecho de asilo consagrado en la Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas en 1954. Por eso, ayer, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela es territorio humanitario. Evoco al propósito seis ejemplos suramericanos de esta sagrada tradición. Uno, en 1939, un barco que partió de Hamburgo, abarrotado de familias judías, escapada de la amenaza nazi y rechazada en varios puertos importantes de este hemisferio, ante el peligro mortal de regresar a su país, inevitablemente, fue autorizado por el presidente general Eleazar López Contreras para desembarcar sus pasajeros en Venezuela. Desde entonces, ellas, esas familias y sus descendientes han devenido en nuestros orgullosos compatriotas venezolanos. Dos, la firmeza de Colombia, cuando durante cinco años mantuvo asilado a Víctor Raúl Haya de la Torre en su embajada ante el gobierno del dictador Manuel Odría, negado a concederle el salvoconducto. Tres, 57 años atrás, Venezuela acogió como asilado al derrocado presidente argentino Juan Domingo Perón, que por cierto fue objeto de un atentado terrorista contra su vehículo por parte de la ultraderecha argentina de la época. Cinco, en noviembre de 19... no, cuatro, perdón. En los 70 y 80, decenas de miles de exiliados de las dictaduras sureñas de América del Sur encontraron protección en Venezuela. Cinco, en noviembre de 1992, el gobierno peruano garantizó asilo territorial a un grupo de militares rebeldes venezolanos, ocupantes de una nave de un C-130 que sobrevoló territorio colombiano sin tiempo para solicitar en la emergencia el correspondiente permiso. Seis, la rápida concesión del salvoconducto al presidente aparente del gobierno golpista que derrocó por 47 horas al presidente Hugo Chávez Frías, asilado en la Embajada de Colombia en Caracas en el 2012. Pero también en Europa, señor presidente, hay antecedentes. Así, el asilo diplomático concedido por 15 años, 15 años, al cardenal primado de Budapest, Josef Midschenty, en la Embajada de los Estados Unidos en Hungría, desde 1956. Contrasta esto con las negativas de los responsables estadounidenses a extraditar a Venezuela, al terrorista y agente de la CIA, Luis Posada Carriles, sentenciado, culpable, fugitivo, responsable de la voladura en 1976 de un avión de la empresa cubana de aviación, con un saldo de 77 muertos. Lo volaron saliendo despegando de barbados sobre el mar. Y del intento de magnicidio contra Fidel Castro y otros mandatarios presentes en un acto especial durante una cumbre iberoamericana. Igual en el caso de los venezolanos, culpable de los atentados contra la Embajada de España y Argelia y la voladura del Consulado de Colombia en Caracas en 2002-2003. Y olvidaba un grupo numeroso de banqueros estafadores, es decir, banqueros ladrones, fugitivos de nuestra justicia, todos residentes en el estado de la Florida. Finalmente, señor presidente, cumplo con reconocer la conducta impecable y generosa y solidaria del presidente de Austria, Heinz Fischer, quien acompañó al presidente Morales en horarios insólitos para asegurarle la protección del estado austriaco. Señor presidente, ni olvidamos, ni olvidaremos. Muchas gracias, señor presidente.